¿Cuál es tu problema? Tal vez yo tenga una vida que da pena Lo que tú tienes es envidia de la buena Órale, diga lo que quieran que yo sé ¿Cuál es tu problema? Tal vez yo tenga una vida que da pena Lo que tú tienes es envidia de la buena Hola, yo soy Gastón Etechuri y soy el productor de este video El proceso que tuvimos para hacerlo fue largo, fue como de 5 meses De pensar cómo hacerlo porque ir del roast anterior a este roast Tenía que haber un cambio grande en ellos porque crecieron mucho Entonces empezar a pensar cómo ese crecimiento también se ve en cámara Y se ve en ellos en función de toda la tecnología de las cámaras Y todo lo que podemos usar ¡Acción! ¡Cámara! ¿Qué haces acá? Estamos checando las tomas en el monitor Porque ahorita Jimena está bailando con las bailarinas Una parte que le toca a ella solita Y entonces lo estamos checando desde acá Porque nos pusieron una sombrita para cubrirnos del sol Y el monitor y todo como si fuéramos los directores Aunque esta vez no lo somos No nos dejaron opinar Estamos confiando en el equipo precioso de producción que tenemos Hola, soy Jime Y creo que ya vamos a cambiar de vestuario Y veamos todo el día grabando este video Me levanté desde las 5 de la mañana Pero ha estado súper divertido Porque estoy con los rouletes Y la verdad es que la pasamos súper cool La neta no sé cómo carambas le está haciendo chinos Para aguantar esa pierna Que la tiene desconchimplada Y está bailando, o sea, muy, muy bien O sea, mucho mejor que nosotros A pesar de la fractura de Jorge La bota que tiene El carrito que tenemos que usar con él La verdad que le está poniendo una garra impresionante De acá para arriba se mueve Bueno, como él sabe Que es coreógrafo Que es bailarín profesional Y no frena, no frena un minuto ¡Uy! Es lo más cansado que hemos hecho en el mundo Y nos pusieron la canción súper, súper, súper ¡Oye! Bueno, los papelitos son parte de la toma Súper, súper, súper acelerada Y después todo se va a ver en cámara lenta Increíble, espectacular Hola, yo soy Alejandra Pues estamos aquí en la grabación De este hermoso video Quiero contarles un poquito sobre la coreografía La coreografía es de KL Carlos García Que seguramente ya los habrán visto en sus cuatro videos Estamos echándole muchas más ganas La verdad es que tuvimos ensayos a full Está increíble el lugar Ya lo van a ver en los videos Está precioso Oigan, vamos a comer en este instante Hay un corte a comer Y vamos a comer con nuestras familias Que están por ahí Que ya vinieron al set Entonces, una pizzita ¿Se les antoja? ¡Véganse! ¡Dame aventón! ¡Dame aventón! Me siento muy privilegiado de trabajar con los chicos Con los rulers La verdad que son unos artistas increíbles Súper buena gente Súper buena onda Así que estoy muy contento Muy contento Vamos regresando de comer Y ahora sí es momento de cambiarnos Oye, Consume No se salga Consume si quiere salir cada vez que abre en el camper Porque tiene ganas de salir en el video Pero en esta ocasión no va a salir Quédate ahí sentado Vamos a cambiarnos rulers Y van a ver el nuevo vestuario que está Mira Es uno de los mejores outfits Ya no pueden ver a partir de ahora Porque me voy a encuadrar Adiós Está espectacular No había visto este set Y está increíble Les quedó muy bien Muchas gracias Vamos a darle por favor Vamos Cada bioclip como mínimo es un día Pero un día larguísimo Desde las 6 de la mañana que estamos acá Hasta No sé No sabemos todavía hasta qué hora vamos a estar Uy amigos Estoy a punto de hacer mi primer toma solo Y estoy un poco Nervioso Pero emocionado Vamos a darle Vamos a darle Obviamente Pues es ideal que pueda estar bailando full Pero así todo le está poniendo Toda la onda Toda la garra Y bueno Se nota que es un bailarín Y yo tengo una pierna quebrada Y no me puedo mover de acá la columna Y él está saltando Bailando Poniéndole la mejor onda Así que súper bien Vas a hacer mi extra decoración Es mi decoración En mi cuadro Él va a decorar Bueno yo trabajo con los rulés Desde hace un año y medio Dos años Y empecé a trabajar con ellos Supervisando toda la parte de imagen Ayudándolos como a mejorar esta parte visual Y me encanta ver como en menos de un año que salió Hubo una evolución increíble del primer video a este Yo soy muy malo para tomarme fotos De verdad muy malo De todas las fotos que él me toma Como una sirve Y las de Jorge Todas sirven Él le hace Es como modelo de Vogue Así de Hace caras súper sensuales Enseñales chinos Enseñales Cara número dos Cara número tres Cara sensual Más Más Hace cuenta que tú no vías la cámara Ya no tiene su chiste Y esto lo merece Y el trabajo es mucho Entonces creo que lo están logrando Y lo están haciendo bien Ha hecho muchos comerciales Estudia en el CEA Después se dedica mucho a la producción Y siempre trabaja todo el día Toda la noche Todos los fines de semana Lo disfruta mucho Y nos hace que la familia Lo disfrutemos mucho con él Rulers Se cayó Jorge Justo cuando íbamos a empezar a Grabar una de las últimas escenas Y Jorge al intentar brincar Como solo brinca sobre un pie Se le resbaló Y se fue al suelo El piso está mojado Porque la escena requiere Que la luz se refleje en el piso Y entonces intenté caminar Porque no debería de caminar Fue mi error Y entonces me resbalé Porque está mojado el piso Y me pegué en el pie Que tengo fracturado Y ahorita me está abriendo mucho Solo quiero que se me pase el dolor Ya me dieron una pastilla Para que pueda seguir grabando Por lo pronto van a hacer tomas Con los bailarines Más adelante chicos Mucho más adelante Y ya yo espero Que en unos minutos Se me pase el dolor Pero de verdad Me está dando mucho 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 Jorge se le quedó Todavía separado Un poquito el hueso Que le tiene que soldar Y eso quería decir Que si se le mueve mucho Lo tenían que volver a operar Así es que Pues esperemos En unos minutos Se sienta mejor Y si no De todos más Tendremos que ir Al ortopedista otra vez Para que lo chequen Y vean Si no lo tienen que operar Mi nombre es Mario Alberto González Cabello Yo soy el papá De Jorge Ansaldo El Chinos Y estamos aquí En esta noche Aquí viendo Cómo hacen la grabación Está interesante Es una cosa sorprendente Ver cómo Todo el equipo Y toda la gente Está aquí Trabajando Y para que se haga Un formato Bonito Yo soy Leti Ansaldo Soy la mamá de Coqui Estoy aquí Acompañando a mi bebé A esta grabación Que para mí Es un orgullo Y para él Una satisfacción enorme Porque está logrando Lo que siempre Él ha querido Y me siento Muy orgullosa de él Se me hace un poco Es un poco complicado Por él Porque realmente Está haciendo un esfuerzo Superior Porque no es lo mismo Estar bien Estar viendo De los dos pies A estar siempre Dependiendo de un Soporte O estar ayudado Con algo Siempre es un poco Sorprendente Ver cómo Él está haciendo El esfuerzo mayor Y logrando hacer Lo que tiene que hacer Que es su trabajo La grabación Aún así Él está aquí Echándole todas las ganas Lo veo con muchas ganas Que está cansado Porque trae este pie lastimado Pero yo veo que Él continúa Y siempre ha sido así Que le echa para adelante Ya se me está pasando Ya se me está pasando el dolor Ya me hizo efecto La pastilla Solamente que me están diciendo Que me tape el pie Porque la humedad Del lugar Y el frío Hace que me duela más Pero ya Si se puede Si se puede Cinco minutitos más Se me pasa el dolor Y podemos continuar Mientras los bailarines Están haciendo un excelente trabajo Soy Cora La hermana de Diego Diego es mi hermano más chico Estoy muy contenta de entrada Porque me invitaron A ser parte de esto Y pues me encanta Convivir con ellos Sobre todo por sus éxitos Y por sus no éxitos también Pero el día de hoy Les puedo decir Que estoy sumamente orgullosa De todo lo que ha crecido Este Pues profesionalmente Pues no se siente tan bien Pero creo que la vamos a librar Necesitamos terminar A grabar este video Porque no tenemos otro día La locación no se puede rentar Otro día Jorge le va a echar ganas Y aunque ya se siente Un poquito mejor Seguramente terminando esto Tendremos que ir al hospital Pero mientras tanto Vengan Vamos por él Ay ya Ya está listo en su carrito Venga mi hermano Solo quiero que sepan que los amo a los dos Y que si Dios me regaló dos hermanos Tengo tres junto con Jorge Y pues Aparte de ser personas súper profesionales Y que me encanta que hagan lo que ellos quieren Y lo que a ellos les gusta Son grandes personas de corazón Siempre ayudan a la gente Siempre se preocupan por la gente Entonces es padrísimo Les deseo el mayor de los éxitos Estoy segura que si el anterior fue un éxito El que sigue será tres veces más Y que todo lo que ustedes hacen Se les multiplique por cien Qué bueno que llegas en ese momento Justo acaban de terminar los bailarines ¡Un aplauso grande! ¡Bravo por ustedes! ¡Bravo! Hicieron su última toma Y ya se van a descansar Nosotros nos vamos a quedar otro ratito Porque nos faltan muchas tomas No, a mí no tan pasatito Le damos un aplauso a Jime Esto es todo por hoy para ella ¡Bravo Jime! ¡Bolsa de basura! ¡Bolsa de basura! ¡Ándale! ¡Te amo! ¡Ándale! Gracias Amigos, ¿qué creen? ¡Que terminamos! ¡Bolsa de basura! ¡Bolsa de basura! No lo puedo creer Estuvo padre, ¿no? Por fin Por fin terminamos Estoy como Incluso triste Porque la pasé muy bien Pero muchachos Esto es lo que pasa detrás de un videoclip De los Rulés y Jimena Porque Rulés y Jimena ¡Viene a romperla! ¡Rulés! Esto es todo por el video de hoy Acuérdate de darle un like Y si no has visto el Ross Ruler Punch Tienes que ir en ese momento Verlo y dejar muchísimos comentarios Sabes que te amamos muchísimo Acuérdate de suscribirte Aquí están abajo Todas nuestras redes sociales Y ¿saben qué? ¡Rulés! ¡Los amamos! ¡Adiós! Que se despide el carrito ¡Adiós carrito! Así se hace un videoclip fracturado Cuídense